La producción petrolera sigue entre altos y bajos en el primer semestre de 2024 en comparación al 2023. Los datos oficiales dan cuenta del desplome en este proceso pese al discurso alentador del presidente Daniel Novoa. Los apagones y la falta de mantenimiento ahondan el problema. Estas son las cifras que presentó el presidente durante el informe a la Nación, pero que su ministro de Energía y Minas no se arriesga a ratificar. Es lamentable que el sector petrolero está implosionando y esto es un problema que nace de un tema estructural. En 2008 se estableció un modelo estatista para la actividad petrolera a través de los monopolios estatales que ya existían en la práctica desde antes, pero que se consagraron en la Constitución, los mal llamados sectores estratégicos, en donde el Estado es el único que puede invertir y solo por excepción autoriza la inversión privada. Es un modelo totalmente distinto al que aplicó, por ejemplo, Colombia, que en ese entonces no era un país petrolero importante. Ahora ha superado y por mucho a la producción ecuatoriana. Toda esta es la diferencia de dos modelos. El modelo ecuatoriano que dijo hay que apagar el motor de la inversión privada y el modelo colombiano que dijo lo importante es que haya inversión. Hay que abrir la puerta a la inversión pública, privada, mixta, a toda la inversión. El resultado es que en Colombia la producción petrolera ha subido aceleradamente y sobrepasó hace mucho tiempo el Ecuador. Entre enero y mayo la disminución de la producción de petróleo fue de 11.266 barriles por día. El 2023 se cerró con una producción de 36,52 millones de barriles, mientras que el primer trimestre de 2024 bajó a 36,6 millones. La disminución fue de un 0,2%. El dato mostrado por Novoa habla de un incremento en comparación a las cifras de Lazo. Sin embargo, el problema sigue siendo grave para la economía nacional. La producción petrolera está debilitada, ya significa que cada vez tenemos menos ingresos fiscales. Eso afecta la capacidad del Estado de proveer servicios a los ciudadanos, de construir infraestructura, de hacer obra pública. Ahora va a tener aún menos actividad. Si ahora no estaba invirtiendo mucho, pues va a invertir muchísimo menos. Pero también hay un segundo factor que es el precio internacional del petróleo. Y ha habido un debilitamiento reciente en el precio internacional del petróleo. Hay una expectativa de que podría existir un exceso de petróleo en los próximos meses. Y entonces eso ha presionado la baja a los precios. Y para el Ecuador esto es muy relevante, porque dentro de las cuentas fiscales, el petróleo es un componente fundamental. Si es que caen los precios del petróleo, inmediatamente sube el riesgo país. Mientras sigue enfermo el aparataje estatal, las cifras de producción de petróleo van así. En noviembre de 2023, la producción alcanzó 490 mil barriles de petróleo diarios. Mientras que al cierre del cuarto trimestre de ese año, bordeó 396 barriles. Y el primer trimestre de 2024 alcanzó los 396 barriles. Sin embargo, el 10 de junio, la producción de Petroecuador fue de 386 mil barriles de producción de petróleo diarios. Ahora veamos qué sucede en las refinerías. En el primer trimestre de 2024, se procesaron 11,96 millones de barriles en materia prima en las refinerías ecuatorianas. Los niveles de procesamiento también tuvieron una disminución del 11,7% en relación al trimestre anterior y del 12,4% en comparación al primer trimestre de 2023, según la estatal. La situación realmente es muy preocupante porque con el cierre del Yasuní y Teté, el país va a dejar de recibir alrededor de 1.200 millones de dólares netos. El fisco va a dejar de recibir alrededor de 1.200 millones de dólares por año. Es una cantidad muy importante. Estamos a las puertas. En agosto se tiene que cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, el más nuevo, por una decisión equivocada de los ciudadanos que decidieron pegarse un disparo en el pie. ¿Y qué implica el cierre del cuarto bloque petrolero? Primero, bueno, el fisco tendrá 1.200 millones menos que tendrá que compensarlo probablemente con más impuestos porque vemos que la inversión en petróleo está trabada, detenida. Entonces es difícil compensar con nueva producción petrolera. Y por otro lado, implica una destrucción de empleos muy grande. El Banco Central estima que se van a destruir alrededor de 30.000 empleos por el cierre del Yasuní y Teté y que la economía se reduciría en su tamaño en alrededor de 2,9 puntos porcentuales en los próximos cuatro años. Una economía más pequeña. Es decir, el país se va a empobrecer significativamente por una decisión de los ciudadanos que decidieron acabar con el 12% de la producción petrolera del Ecuador. Este revés en el manejo de los sectores estratégicos le suma una deuda más al gobierno de Novoa que podría agravarse. En nuestra próxima entrega les mostramos qué sucede con la infraestructura petrolera de la empresa pública más grande del país.